El escritor Sergio Simón, mediante un manuscrito en forma de memoria anónima, relata un periodo de la vida de su protagonista cuya existencia está marcada por el estallido de la guerra civil. El amor, odio, rencor y venganza fluyen para dar cuerpo a una historia basada en hechos reales. El texto desemboca en un torrente de versos que expresan la visión de los hechos del autor, utilizando una desgarradora rima inducida, entre otros, por este amargo y venganza fluyen para dar cuerpo a una historia. Pazenna.